Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Saludarte, muchísimas gracias por estar, por acompañarme por la jornada número 36 con la casi segura participación de Lucho Díaz desde el comienzo del juego. El Liverpool enfrenta al conjunto del Tottenham y el Liverpool busca la punta, quiere ser el líder del torneo, aunque sea momentáneamente hasta mañana, cuando el Manchester City va a enfrentar al Newcastle. Claro, el Liverpool quiere poner a prueba con el triunfo hoy ante el Tottenham la capacidad de reacción que podrá tener o no el Manchester City luego de su traumática eliminación en semifinal frente al equipo del Real Madrid. Lo cierto es que el Liverpool va a jugar contra un equipo potencialmente difícil, complicado en ataque como es el conjunto de Conte, que tiene una de las duplas más importantes del fútbol inglés en la delantera conformada por Harry Kane y por Son. Son ha convertido 19 goles en lo que va del torneo. Está por detrás de Mohamed Salah, que es el máximo goleador de la Premier League. Atención con este equipo del Tottenham que necesita también la victoria, sí o sí, para intentar acceder a los puestos de Champions League para la próxima temporada. Este equipo del Tottenham, cuidado, que si bien es irregular porque ha perdido, empatado y ganado en los últimos tres encuentros, lo que marca el desbalance que ha tenido a lo largo del torneo el conjunto de Londres, pero atención que le ganó los dos partidos que jugó por Premier League al Manchester City. Es decir, si está inspirado, el Tottenham puede ser un rival de riesgo para el conjunto del Liverpool en la jornada de hoy. Se espera que Lucho Díaz, como te contaba, sea titular junto a Salah y la duda que tengo es si Jota quizá arranque en lugar de Mané para darle descanso al futbolista de Senegal que ha jugado los últimos seis partidos de manera consecutiva en el equipo de los Reds y quizá Jurgen Klopp hoy le dé descanso. Busca la séptima victoria consecutiva el conjunto del Liverpool teniendo en cuenta todos los torneos. Ha perdido un solo encuentro de los últimos 29 el equipo de Jurgen Klopp. Así que el Liverpool y Lucho Díaz van por más, enfrentan en un gran partido al conjunto del Tottenham y en un rato estaremos con la transmisión, con el relato completamente en vivo. Así que acompáñame. Nos reencontramos. Gracias. Gracias mil.